Padre, te pido me ayudes. Padre, te pido me ayudes a entregarte todas mis cargas, mis angustias, mis necesidades en tus manos. Y descansar en ti, Señor, que tu dulce amor me acompañe siempre, que tu manto me proteja, que tu espíritu disipe toda oscuridad que hay en mí. Bajo tu amparo dejo a mi familia y a mis amigos. Bendícelos, Padre, por favor. Amén.